¿Qué pasa con Sergio Checo Pérez? Del regaño al aplauso se dejó sentir el consejero de la escudaría austriaca. Aunque el Munch había mostrado molesto por la manera en que Sergio le peleó la primera posición en la arrancada a su coequipero, Max Verstappen. Durante la competición de un día antes, tras ser parte de la estampa final, ahora se desvivió en elogios para el de Guadalajara, Jalisco, pues pudo levantarse luego de una jornada bastante complicada en el inicio. Uno también tiene que elogiar a Checo este fin de semana. Fue segundo en la carrera sprint y el domingo se metió al tercer lugar después de largar en decimoquinto. Manejó con superioridad, esta vez no hizo ninguna imprudencia. Algunas veces vi a Checo sobre los límites de la pista, pero, para nosotros, un fin de semana así, en nuestra casa, Austria, es increíble. Esta vez felicitaciones para Checo por lo logrado. Checo por lo logrado.